Celebrarán este 17 de diciembre en el Teatro de la Ciudad los 20 años de la productora 20 baros con una función exposición de teatro, danza y donde Oliver Bellons y Matilda Altomaro explican sobre la belleza de esta magia visual que también se trasladará a otro escenario dirigido a un público joven y adulto pero que contará cada una de estas exposiciones con más de 50 artistas en escena. Un espectáculo multidisciplinario que corresponde a las artes que nosotros trabajamos, teatro, contexto, danza, acrobacia aérea, circo, acrobacias, malabares y magia visual. También va a ser todo un recorrido por nuestros 20 años de trayectoria, tenemos muchas sorpresas en vídeo de cosas que vivimos, de ensayos que tuvimos con mucha gente. Vamos a mezclar imágenes de nuestra historia con las producciones artísticas más bellas a las cuales llegamos, desde Teatro Clásico hasta Cabaret. Ok, pero estamos hablando aquí del Teatro de la Ciudad o en otra ciudad. Eso es el Teatro de la Ciudad el día 17 de diciembre. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Ok, invitado a todo el mundo. Invitado a todo el mundo, chicos grandes, por favor vayan. Matilde Altomaro y Jorge Almaguer invitaron a participar el 20 de diciembre en lo que denominaron un festival de música electrónica y una fiesta masiva. También es abierto a todo el público, pero es más para adolescentes adultos, jóvenes y adultos más bien, y es una propuesta de performance que es todo lo que hacemos en festivales de música electrónica, en fiestas masivas, que tiene más que ver con audiovisual, con invasión de público masivo, show de fuego, zancos, malabares, acrobacias, danza aérea, sin texto, no es teatro. Es para intervenir una fiesta, creando un ambiente, contando un cuento, pero de manera no convencional, siempre con artes de circo y artes escénicas alternativas. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata.